Bueno, yo hace más de un año que me dedico a lo que son gestiones administrativas, llámese entidades municipales, provinciales y nacionales, y bueno, hace aproximadamente una semana que están llegando unos mensajes de textos comunes, de rentas, que rentas manda estos mensajes comunes, pero nunca determina un monto. Entonces, están llegando estos mensajes, son mensajes falsos, entonces yo, es para que la gente tenga cuidado, que no entre al link. Ahora, por todo lo que es tecnológico, mercado pago, uno puede hacer un link falso y usted entra ahí, paga y está pagando en un lugar que no corresponde. En todo caso, hay un montón de lugares a donde ir, si hay gente que se quiere llegar hasta acá, obviamente que la consulta va a ser gratuita, es para que no paguen, o en todo caso también tenemos un punto digital, en donde también pueden llegarse a consultar, pero que no paguen ahí porque es un punto falso y es un mensaje falso. Yo creo que la mayoría de las personas que reciben la palabra embargo, juicio y prejudicial, se asustan, tienen miedo, no saben el porqué. Entonces, lo primero que hacen es tratar de subsanar ese problema enseguida y bueno, lo primero que hacen es abonarlo. Así que, que se lleguen hasta mi oficina. Yo estoy en Sarmiento 1074, en el primer piso, no tengo ningún problema en decirles qué pasó con el mensaje, pero que no paguen. Esa es lo que quiero llegar a los vecinos de esta ciudad para que, a ver, no tengan miedo de estos mensajes directamente, que se lleguen a un lugar para que no cometan un error de pagar algo que no corresponde. Llega por mensaje de texto común al celular, como llegan los de rentas. Rentas también envía estos mensajes comunes. A la diferencia de estos mensajes es que Rentas no manda un monto. Estos mensajes sí te dicen que tiene prejudicial y tiene un monto tal. Entra al link tal para abonar. Entonces, ese es el mensaje a diferencia de la entidad real de rentas.